La unidad académica multidisciplinaria amante de la UAT, de cara al inicio del periodo 2020-1, se perfila como una protagonista en la vida académica de la zona centro de Tamaulipas. La escuela mantiene convenios de colaboración con los gobiernos estatal y municipal para beneficio de sus estudiantes. Hace énfasis en el ofrecimiento de educación de calidad y se preocupa por que sus estándares de calidad educativa sean los óptimos. Ha ayudado en gran medida la vinculación que tenemos con los sectores productivos, los convenios que hemos tenido con cada uno de ellos y eso en gran medida ha fortalecido en todo momento y mantener la matrícula del alumnado que tenemos alrededor de 2.300 alumnos en las seis especialidades que estamos ofertando. La unidad académica preocupada por la constante preparación de su planta docente ofrece periodo a periodo cursos para quienes son responsables de la preparación del futuro profesionista y así tengan mayores herramientas en su labor diaria. Tenemos un acercamiento de manera permanente con las escuelas de nivel medio superior e inclusive apoyándolos en cursos de capacitación a los docentes de dichos planteles y eso ha permitido en todo momento ese acercamiento, fortalecer los lazos de vinculación. En esa dinámica la institución ofrece un esquema de calidad basado en competencias, en sus programas educativos de licenciatura y podrado al aumentar la atención de la demanda de estudiantes y a la vez garantizar la permanencia de los ya inscritos en sus aulas.